Ataca, matraca, brutal, fuego, fuego, shushi, llama a los bomberos, dale que no soy yo, dímelo Carlitos. Hoy, para los que conocen la historia de este servidor, esta noticia que voy a dar es muy importante porque no creo que hubiera existido todo lo que he hecho en mi carrera si no hubieran sido por estos puntos importantes en mi vida. Porque antes de que hubo WWE 17 años con Carlos Cabrera, hubo Dominicana de espectáculos y hubo 15 años con la empresa que era Capital Sports Promotions y ahora Consejo Mundial de Lucha, o WWC World Wrestling Council. Y pues hoy se está haciendo oficial esto. Hugo Sabinovich dice bienvenido a casa y es oficial que para el 50 aniversario el 24 de junio Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, 8 en punto. Voy a estar no solamente transmitiendo en pay-per-view el evento, que no importa donde tú vivas en el planeta tierra, lo podrás ver a través de Fight TV y Hugo Sabinovich será quien lo esté narrando. Pero aparte de eso, ese día por WAPA Televisión y WAPA América voy a estar presentando el programa de televisión. O sea que comienza esa festividad del 50 aniversario con Hugo Sabinovich, tu servidor, en el programa de WAPA Televisión y WAPA América. Y luego continúa la fiesta esa noche en la transmisión por pay-per-view a través de Fight TV. Y pues me siento orgulloso de que puedo hacer esto por lo que significa a la isla del encanto Puerto Rico, lo que significa para mí la lucha libre en Puerto Rico, porque lo dejé todo mi vida prácticamente era si lo de WWE o WF era era algo de hasta altas horas de la madrugada produciendo en Puerto Rico. Era a veces casi sin dormir para llevar a cabo lo que se hizo, hacer de la lucha libre algo número uno en Puerto Rico. Y será por Fight TV precio módico solamente 19 dólares con 99 centavos. Consíguelo ahora mismo. Y esto se debe primero gracias a Dios porque hay que decirlo. Soy transparente. El señor Transford Ortiz, director, productor de películas, cuando hizo la oferta para que Hugo estuviera en la afirmación de los días finales de la superestrella de la lucha libre, nos ayudó a reunirnos y reunirnos como una hermandad que habíamos estado distanciados, porque ahí estuvo el supermédico a quien amo como mi propio hermano, el supermédico, o sea, Joseph Estrada, José Estrada, profe, que ustedes saben que no es santo de mi devoción, pero estaba Chiqui Estrada, estaba el Invader, estaba TNT, o Sabio Vega, como quieras llamarlo, y estaban entre ellos los señores Carlos Colón y el señor Llobiga. Y creo que eso ayudó a, nos dimos un abrazo, un beso, a olvidar el pasado. Mira, hay que enterrar el pasado de lo negativo y solamente guardar bonitos recuerdos. TNT nos unió para esa película, que creo que se estrena en diciembre. Lucha Libre Online, con la manera de transparencia que es esta empresa informativa, tanto Javier como Michael operando en el sentido de que estamos 100% respaldando a todas las empresas de Puerto Rico, o a las que se dejan ayudar, porque no podemos forzar a nadie. Y entre ellas está WWC. Se ha hecho una muy buena gestión con reportajes impresionantes que ha puesto de nuevo el ojo del público en la lucha libre de Puerto Rico. Y bajo esas circunstancias de amistad, de comprensión, pues se ha abierto la puerta para esto. Y pues ese día, 24 de junio, estaré en el programa en televisión de Guapa como presentador y Guapa América. Y, por supuesto, en la noche, la mejor narración. Modestia, aparte, en español nadie lo hace mejor. La narración del pay-per-view de la histórica fecha 50 aniversario de Capital Sports Promotions, Consejo Mundial de Lucha, WWC y World Wrestling Council. Así que muy contento de que esto se pueda dar y hablarte con la verdad de lo que siente mi corazón. Va a ser algo muy lindo poder compartir. Oye, son 50 años, 50 años, la lucha libre en una isla pequeña que ha producido tantas grandes cosas. Les recuerdo nuestro café, Café Lucha Libre Online, que lo comenzó todo en Junta Puerto Rico. Tamaño grande, venían los cachetes del muñecazo. Lo puedes ordenar a CaféLuchaLibreOnline.com, CaféLuchaLibreOnline.com. Y nuestra cartelera, donde Carlito Caribbean Cool define el título mundial ante la cara de la lucha libre mexicana Psycho Clown. Es 29 de julio, KBLS Pavilion, Chiqui Stars Sports Shop, con el legendario rey de la lucha libre Chiqui Stars. Estará el propio y estaré yo como invitado a lo que puede ser una explosiva Chiqui Stars Sports Shop y otros encuentros de publicidad aquí en Lucha Libre Online. Hay moretos a la venta en PyTix.com o PyTix.com. ¡Atángala! ¡Por poquito! Vamos todos para el aniversario 50. ¡Rutal! ¡Atángala! ¡Dímelo, Carlitos!